La empresa española Fregata Space ha sido seleccionada entre más de 200 postulantes por el programa holandés de aceleración de startups Port Excel para realizar un estudio sobre el número de agentes contaminantes presentes en el agua del puerto de Rotterdam, el más grande de Europa. Desde el segundo semestre de 2020, el programa Beyond Research de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ha permitido que varios estudiantes de pregrado se vinculen con la empresa ganadora. A través de esta experiencia que equivale a una asignatura de cuatro créditos, los estudiantes seleccionados han adquirido experiencia en técnicas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, a partir de información generada por satélites. Estos conocimientos permitieron adelantar anteriormente la identificación de zonas afectadas por derrames de petróleo, por ejemplo en la región de Barranca Bermeja, trabajo presentado recientemente en el Sexto Encuentro Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio. La empresa Fregata Space contará nuevamente con la presencia de estudiantes que se unen al equipo conformado por varios egresados de la Universidad Nacional de Colombia para realizar el estudio de contaminación del agua en el puerto de Rotterdam, que luego será aplicado en muchos otros lugares del planeta. Gracias al programa Beyond Research de la Facultad de Ciencias, cada vez más estudiantes podrán adquirir experiencia en el uso de tecnologías de punta como parte de su experiencia académica con empresas líderes e innovadoras a nivel mundial. Somos innovación. Somos excelencia. Somos proyección. Somos orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.